La misión continental se presenta como un gran desafío para toda la Iglesia. El desafío de realizar la tarea de la nueva evangelización, la misión continental, fue definida e iniciada a partir de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, actualmente enriquecida y concretizada con el Magisterio y la Acción Pastolar del Papa Francisco. Tenho dicho que la actualización de Aparecida con las conferencias y los discursos al CELAN y al CNBB que el Papa Francisco hizo en el Rio de Janeiro. Así, alentados por este Santo Padre, Papa Francisco, por sus restos y palabras de misericordia y por su llamado fundamental y urgente a vivir la santidad, la misión continental lanzada en Aparecida debe orientar el camino que la Iglesia de América Latina debe seguir. En este dinamismo de renovación en continuidad, suscitado por el Espíritu Santo y de fuerte presencia mariana en la evangelización de nuestros pueblos, es muy importante considerar, junto con el Papa Francisco, que el documento de Aparecida es fruto de la primera conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe, realizada en un santuario mariano. Debemos afirmar con el corazón ardiendo que en la primera viación de este primer Papa de América Latina, nosotros fuimos alentados a redescubrir en los desafíos de la nueva evangelización un fuerte impulso del Espíritu en la Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe en Aparecida, que continúa animando los trabajos de CELAN para la anhelada renovación de las iglesias particulares. Sabemos bien que nos encontramos delante de un cambio de época y tanto en este proceso como en este contexto, existe la urgente necesidad de recuperar la vida de discípulos y misioneros con que Cristo fundó la Iglesia. Por eso, en esta conferencia unidos al Santo Padre, recordando la conferencia de Aparecida, desearía abordar este tema a partir de lo que él denomina patrimonio heredado de aquel encuentro fraterno y que todos bautizamos como misión continental. Como dice el Papa Francisco a los Obispos de CELAN, fui en Aparecida en este contexto de oración y vivencia de la fe, que surgió el deseo de un nuevo Pentecostés para la Iglesia y el compromiso de la misión continental. Así, el documento de Aparecida no termina con un documento, sino se prolonga con la misión continental. Ciertamente, todo esto tiene un significado especial en este año de la fe, iluminado por esta fe que nos comunica en su magisterio. Nuestro encuentro en este santuario mariano se está realizando en el umbral del año de la fe. Recordemos que el Obispo Emérito de Roma, entonces Papa Benedicto XVI, decidió proclamar un año de la fe. Comenzó el día 11 de octubre de 2012, en el cincuentenario de la inauguración del Concilio Vaticano II, y la celebración de los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, y terminará en la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, en el próximo día 24 de noviembre de 2013. Providencialmente, este congreso se realiza próximo a la conclusión del año de la fe, ocasión importante para revigorarnos nuestra amistad con el Señor, y en nuestro camino como Iglesia, que anuncia con valentía el Evangelio. En este año de la fe, sin duda, hemos sido enriquecidos con el Magisterio del Santo Padre, consideramos la primera encíclica del Papa Francisco, que iniciada por el Obispo Emérito de Roma, Benedicto XVI, ciertamente ayuda a fortalecer la fe de los católicos en todo el mundo. En este documento, dirigido a los Obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos, el Papa Francisco y el Obispo Emérito de Roma, juntos muestran la belleza de la fe de la Iglesia. Fe que es confesada dentro del cuerpo de Cristo, en la comunión concreta de los creyentes. Por eso es con gran alegría y gratitud, que debemos acoger esta verdadera profesión de fe, en la forma de catequesis, escrita a cuatro manos por los sucesores de Pedro. En este momento, que faltan pocos días, para finalizar el año de la fe, debemos renovar nuestra conciencia, que el seguimiento de Jesucristo, debe ser esencialmente misionero. Así debemos recordar, que nuestra misión primordial, es transmitir la fe, a través del testimonio eficaz, de nuestra vida cristiana, proporcionando, a nuestro próximo, por el contacto personal, en el encuentro con Cristo. En este sentido, destaca el Santo Padre, en la lumen fide, que la fe, se transmite, por así decir, bajo la forma de contacto, de persona a persona, como una llama que se enciende, en otra llama. Los cristianos, en su pobreza, lanzan una semilla, tan fecunda, que se torna, un gran árbol, capaz de llenar, el mundo entero. Así pues, iluminados, por la luz de la fe, vemos como claramente, la misión continental, debe considerar, temas fundamentales, presentados, en la carta encíclica, como, fe, y su relación, con la verdad, y el amor, el anuncio, evangelizador, la iglesia, y los sacramentos, en su misión, la familia, y el bien común, con la sociedad, con señales, de sufrimientos. Considerando, el don de la fe, también es oportuno, profundizar, en la reflexión, del mensaje, de Santo Padre Francisco, para el día mundial, de las misiones. En este mensaje, del Santo Padre Francisco, para el día mundial, de las misiones, también descubrimos, un diagnóstico, que él hace, de la realidad, mundial, y eclesial. Él describe, esta época, como un tiempo, de gran movilidad, difusa, y al mismo tiempo, de una fácil comunicación, donde, a través de nuevos medios, de comunicación, se mezclan, entre sí, los dos, los pueblos, los conocimientos, y las experiencias. El Santo Padre, dice, que, esta es, una época, en la cual, vivimos, en un momento, de crisis, que afecta, a varios sectores, de la existencia, y no apenas, a los de la economía, de las finanzas, de la seguridad alimentar, del medio ambiente, pero también, los del sentido profundo, de la vida, y de los valores, fundamentales, que la animan. La propia convivencia, humana, está marcada, por tensiones, y conflictos, que provocan, inseguridad, y dificulta, el camino, para una paz estable. En la vida eclesial, el Santo Padre, nos alerta, sobre una realidad, cada vez más frecuente, que es, el crecimiento, del número, de aquellos, que viven, ajenos de la fe, indiferentes, a la dimensión religiosa, o animados, por otras creencias. También, el caso, cada vez más presente, de algunos, bautizados, que hacen opciones, de vida, que los alejan, de la fe, privándose así, de una nueva evangelización. A todo esto, se junta el hecho, que, gran parte, de la humanidad, aún no fue tocada, por la buena nueva, de Jesucristo. El Papa, alienta a la iglesia, y dice, que en esta compleja situación, donde el horizonte, del presente, y del futuro, parece atravesado, por amenazadoras nubes, es aún más urgente, llevar valientemente, a todas las realidades, el Evangelio de Cristo, que es, anuncio de esperanza, de reconciliación, de comunión. Anuncio de la proximidad, de Dios, de su misericordia, y de su salvación. Anuncio, que la fuerza del amor de Dios, es capaz de vencer, las tinieblas del mal, por el camino del bien. Profundizando, en el magisterio, del Santo Padre, vemos que el Papa, habla de las dimensiones, de la misión continental. En estas dimensiones, me parece, que es posible descubrir, cinco tópicos, que se presentan, como un programa necesario, para nuestros tiempos. De hecho, el Papa, considerado las circunstancias, actuales, y ha retomado, del entusiasmo, de la quinta conferencia, del Episcopado de América Latina, en la cual, él mismo, trabajó, cuando era, a un cardenal, como principal responsable, de la redacción. Vemos, pues, claramente, como es, para América Latina, un nuevo impulso, para la misión continental, la misión permanente, y las dimensiones, del discipulado, y apostolado. El Santo Padre, nos alienta a entender, que la misión, de la iglesia, no es, proselitismo, sino, el testimonio de vida, que ilumina el camino, que trae esperanza, y amor. Sus palabras, nos recuerdan, siempre, que la iglesia, no es, una organización, asistencial, una empresa, una ONG, sino, una comunidad, de personas, animadas, por la acción, del Espíritu Santo, que vivieron, y viven, la maravilla, del encuentro, con Cristo, y desean, compartir, esta experiencia, de profunda alegría. Compartir, el mensaje, de la salvación, que el Señor, nos ha traído. Justamente, es, el Espíritu Santo, que guía, a la iglesia, en este camino, y para realizar, esta misión, existe, la necesidad, de una formación, misionaria, más profunda, de todo el pueblo, de Dios, alimentando, la sensibilidad, de las comunidades, cristianas, para que den, su ayuda, a favor, de la difusión, del evangelio, en el mundo. A partir, de esta visión, eclesial, el Santo Padre, abordó, el desafío, de la misión, continental, y nos dice, que ella, está proyectada, en dos dimensiones, programática, y paradigmática. La misión, programática, se concretiza, en la realización, de los actos, misioneros, habituales, mientras, que la misión, paradigmática, no solo, es muy importante, sino que también, supone poner, en clave, misionaria, la actividad, de las iglesias, particulares. Santo Padre, ha sido referido a esto, en su palabra, la charla, ahora. En este sentido, considero, que una gran respuesta, de nuestras iglesias, en el continente, sea el crecimiento, de los procesos, misioneros. Necesitamos, fomentar, con urgencia, aún más, experiencias, misionarias, capaces, de alcanzar, a los católicos, en sus diversos niveles, dando vida, a una fuerte articulación, que el Santo Padre, nos presenta, entre las dimensiones, programáticas, y paradigmáticas, de la misión, Larga, y profunda, es, en nuestro continente, la historia, por ejemplo, de las misiones, populares, con diferentes nombres, de acuerdo, con cada región, estos momentos, fuertes, de animación, misionaria, hacen bien, no apenas, a los que son visitados, sino también, ayudan, a los que visitan, a las personas, a percibir, otro modo, y estilo, de vivir, la eclesialidad. En varias regiones, constatamos, que, al lado, de las santas, misiones, llevadas a cabo, por congregaciones, religiosas, hemos visto, surgir, en el laicato, una fuerte sensibilidad, para las actividades, misionarias, todos nosotros, conocemos, en nuestras iglesias, locales, hombres y mujeres, que dejando, la estabilidad, de sus orígenes, asumen, servir, profesionalmente, o como agentes, evangelizadores. Soy testigo, directo, del bien, que es hecho, por el servicio, misionario, de laicos y laicas, en áreas, de pobreza, y de profunda, violencia. En algunas regiones, donde la violencia, retira, casi toda esperanza, son estos corazones, generosos, que unidos a los clérigos, esperando el miedo, y el cansancio, pasan finales de semana, visitando casa, por casa. Delante, de toda esta actividad, que es realizada, en nuestras iglesias, estas experiencias, pueden dejar, la impresión, de ser pequeñas. Sin embargo, mirando esta realidad, con los ojos de Dios, y teniendo la misión continental, como referencia, debemos entender, y valorizar mucho, lo que estas experiencias, realmente, vienen significando. En consecuencia de eso, se verifica, toda una dinámica, de reforma, de las estructuras, de las estructuras, eclesiales, reformas, que serán consecuencia, de la dinámica, propia de la misión. Así, la actividad, de misión, es una clave, que cambia, lo que está caduco, y transforma, los corazones. Dentro de esta misión, el discípulo, el discípulo, debe experimentarse, perteneciendo, a una comunidad, eclesial, con una clara, identidad cristiana, y así, ser capaz, de donarse, escapando, de cualquier, intimismo. Con corazón de pastor, también, Santo Padre, dirige su mirada, y su pensamiento, del mensaje, para los cristianos, que en varias partes, del mundo, encuentran, dificultades, en profesar abiertamente, la propia fe, y ver reconocido, su derecho, a vivirla, dignamente. En este sentido, es muy importante, que en nuestras iglesias, particulares, estemos juntos, por la oración, a las personas, las familias, y las comunidades, que sufren, violencia, e intolerancia, alimentándonos, de las palabras, consoladoras de Jesús, tengan confianza, yo, ya, vencí al mundo. En este desafío, de la renovación, interna de la iglesia, y Santo Padre Francisco, a partir del documento, de Aparecida, propone como desafío, la conversión pastoral, desafío, de la renovación, interna de la iglesia. En esta conversión pastoral, exige que tengamos, una opción fundamental, a partir de la fe, que nos lea a creer, el Papa, presenta, nos varias líneas, de este creer, creer, en la buena nueva, del Señor Jesús, portador del reino de Dios, creer en su presencia, victoriosa, sobre el mal, creer, en la asistencia, y guía del Espíritu Santo, creer, en la iglesia, cuerpo de Cristo, y prolongación, del dinamismo, de la encarnación. En este sentido, el Papa, alentó a los obispos, de Selen, a entender, que es necesario, que a modo, de examen, de conciencia, y de un propósito, de conversión pastoral, todos los miembros, de la iglesia, cuerpo de Cristo, nos preguntemos, ¿cómo va nuestra respuesta, al llamado, que el Señor, nos hace, para evangelizar? De las preguntas, formuladas, a los señores, iglesia, considerada, como pueblo de Dios, en su totalidad. Tercer, tiene, tener una actitud, proactiva, delante, a los problemas, que surgen. Cuatro, promover, espacios, de reconciliación, y de encuentro, con la misericordia, de Dios. Cinco, repensar, las actitudes, pastorales, y el funcionamiento, de las estructuras, eclesiales. Seis, buscar el bien, de los fieles, y de la sociedad. Siete, promover, la participación, activa, y el apostolado, de los fieles, laicos. Ocho, renovar, la conciencia, de la presencia, del Espíritu Santo, en la palabra, de Dios, y en los sacramentos. Nueve, promover, el discernimiento, pastoral, a través, de los consejos, donde los laicos, tengan, una verdadera, participación, en la consulta, organización, y planeamiento, pastoral. Diez, promover, la participación, y el discernimiento, libre, de los fieles, para que se transformen, en verdaderos, discípulos, del Señor Jesús, sin ningún, tipo, de manipulación, o submisión. Once, dejarse, interpelar, por la búsqueda, del bien, y de la misión, de la iglesia, en el mundo. Doce, promover, el sentido, de la pertenencia, a la iglesia. Trece, aproximarse, de los bautizados, indiferentes, y apartados. De estas tareas, concretas, que son necesarias, para que se realice, una verdadera, conversión pastoral, surge, surge la exigencia, de una verdadera, reforma, de las actitudes, y de la vida. Un fundamento, y clave, de interpretación, de esta conversión, pastoral, debe ser, una clara identidad, católica, concebida, como pertenencia, eclesial. De hecho, la transmisión, de la fe, a través, del contacto, personal, como es indicado, en la lumen fidei, nos pide, no solo, que estimulemos, en cada bautizado, las actitudes, del testimonio, y del anuncio, explícito, de la persona, y del mensaje, del Señor Jesús, sino también, que busquemos, estructuras, pastorales, capaces, de proporcionar, tal encuentro, y contacto, personal. En este sentido, se destaca, el fuerte llamado, de Aparecida, para que las parroquias, del continente, se transformen, en efectivas, comunidades, de comunidades, capaces, de articularse, y conseguir, que sus miembros, se experimenten, realmente, discípulos, y misionarios, de Jesucristo, en comunión. Nuestro empeño, misionario, por formar, comunidades, de comunidades, tiene, su raíz, más profunda, en la certeza, de que necesitamos, hacer todos los esfuerzos, para que la iglesia, se haga, cada vez más, próxima, próxima, de cada persona, allí, donde ella, se encuentra. Y así, estando próxima, de las personas, tratar de poner, a cada una de ellas, en contacto, con el Señor Jesús, invitándolas, a seguirlos, ya que, como nos recuerda, Aparecida, sino, no estaremos realizando, nuestra misión, evangelizadora. Realizaremos, pues, los procesos, misionarios, con las redes, de comunidades, y con la fuerte inversión, en la iniciación, cristiana, de adultos, sin bautizados, aún no suficientemente, evangelizados. Sin los que, llegando, a la juventud, o la edad, adulta, no tuvieron, un contato, suficiente, con el Señor Jesús, y su iglesia, no siendo, ni siquiera, bautizados. Tenemos también, desafío, y diálogo, con el mundo actual, y también, el desafío, de superar, algunas tentaciones, contra el discipulado, misionario. Una iglesia, que opta, por la actividad, misionaria, siempre, siempre, estará expuesta, a algunas tentaciones. El Santo Padre, nos alienta, a tener, la lucidez, y la prudencia, para saber, discernir, y ver, por donde entra, el espíritu del mar, y así, identificar, algunas propuestas, que en la dinámica, del discípulo, misionario, podrían detener, hasta, hacer fracasar, el proceso, de conversión, pastoral. El Papa, recuerda, todo el pueblo, de Dios, a través, de estas palabras, dirigidas, a los obispos. Tres tentaciones, contra el discípulo, misionario, la ideologización, del mensaje, evangélico, el funcionalismo, y el clericalismo. Él considera, que estas, son, gracias. Son, las más fuertes, e importantes, tentaciones, en este momento, que vive, América Latina, y el Caribe. Primero, la idealización, del mensaje, evangélico. El Santo Padre, dice, que es una tentación, que se verificó, en la iglesia, desde el inicio, buscar, una hermenéutica, de interpretación, evangélica, fuera, del propio mensaje, del Evangelio, y fuera, de la iglesia. Esto sucede, dice el Santo Padre, cuando se pretende, usar, una hermenéutica, séptica, que no mira, la realidad, con los ojos, del discípulo. El Papa, mencionó, algunas maneras, de idealización, del mensaje, que aparece, en América Latina, y el Caribe. que es el reduccionismo socializante, la idealización psicológica, la propuesta agnóstica, la propuesta pelagiana, la tentación de funcionarios burocráticos, y del clericalismo. Delante a esta realidad, el Santo Padre destaca, algunas experiencias, de libertad, y autonomía, que se expresan, fundamentalmente, en la piedad popular. También dice el Papa, que el documento de Aparecida, propone como medios, de superación, del clericalismo, y favorables, a un crecimiento, de la responsabilidad laical, la propuesta, desde los círculos bíblicos, de las comunidades eclesiales, y de los consejos pastorales. Desafíos. El discipulado, y misionario, que en Aparecida, se propone, a las iglesias, de América Latina, y el Caribe, es el camino, que Dios quiere, para el hoy, toda la proyección, utópica, para el futuro, o restauracionista, para el pasado, viene del espíritu bueno, no viene del espíritu bueno. Dios es real, y se manifiesta, en hoy. El discípulo, misionario, debe vivir, la realidad, del encuentro, y la proximidad. El Papa, nos invita a pensar, como en Aparecida, se verifican, estas dos categorías, pastorales, que también pueden, servir de orientación, para evaluarmos, el modo, como vivimos, eclesialmente, este discipulado, misionario. Encuentro con Jesucristo, encuentro con los hermanos. La proximidad, crea comunión, y pertenencia. Del lugar, da lugar, al encuentro. La proximidad, toma forma de diálogo, y crea una cultura, del encuentro, de la solidaridad, de la reconciliación. El discípulo, misionario, debe ser un promotor, de la comunión, eclesial. En este esfuerzo, por realizar, la pastoral, eclesial, de la nueva evangelización, a través de la misión, continental, es fundamental, revisar, la relación, de los obispos, con el pueblo de Dios. Y habiendo hablado, en los tópicos anteriores, de las actitudes, de todo, que todo bautizado, debe tener, en relación a su misión, en la iglesia, y en el mundo, el Santo Padre, profundiza, en la misión, y en el papel fundamental, que el obispo, debe tener. Él afirma, que quien guía, la pastoral, la misión continental, sea programática, sea paradigmática, es el obispo. Lo dice, hasta poco. A seguir, pasa a descubrir, una serie de características, y actitudes pastorales, que podríamos llamar, virtudes, que todos los obispos, deben buscar vivir. ser pastores, próximos de las personas, padres y hermanos, con gran mansedumbre, pacientes, y misericordiosos, hombres, que amen, la pobreza, sea la pobreza interior, como libertad, delante al Señor, sea la pobreza exterior, como simplicidad, y austeridad de vida. Hombres, que no tengan, psicología de príncipes, hombres que no sean ambiciosos, y que sean esposos de una iglesia, sin vivir con expectativa de otra. Hombres capaces, de vigilar sobre el arrebanho, que les fue confiado, y cuidando de todo aquello, que lo mantiene unido. Vigilar sobre todo, sobre su pueblo, atento a los eventuales peligros, que lo amenacen. Pero sobre todo, para cuidar de la esperanza, que haya sol y luz, en los corazones. Hombres capaces, de sustentar con amor, y paciencia, los pasos de Dios, en su pueblo. Y el lugar, donde el obispo, puede estar, con su pueblo, es triple. O al frente, para indicar el camino, o al medio, para mantenerlo unido, y neutralizar las demandadas, o entonces atrás, para evitar que alguien, se desgarre, pero también, y fundamentalmente, porque el propio sebaño, tiene su olfato, para encontrar, nuevos caminos. Con todo esto, el Santo Padre, alienta al pueblo de Dios, a vivir en comunión, con el Episcopado, y nos dice, que conviene, que nos ayudemos, un poco más, a dar pasos, que el Señor, quiere que cumplamos, en este hoy, de América Latina, y del Caribe. Los desafíos, de la nueva evangelización, en la Asamblea Plenaria, del Consejo Pontificio, para la nueva evangelización, realizada, el 14 de octubre, el Papa Francisco, apuntó, tres líneas, de orientación, que el desafío, de la nueva evangelización, debería tener, primado del testimonio, urgencia, de ir al encuentro, proyecto pastoral, centrado, en lo esencial. El Santo Padre, dijo, en esta ocasión, que la nueva evangelización, significa, despertar, en el corazón, y la mente, de nuestros contemporáneos, la vida de fe. La fe, es un don de Dios, pero es importante, que nosotros, los cristianos, mostremos, que vivimos, concretamente, la fe, a través del amor, la concordia, la alegría, del sufrimiento. El Papa, mirando para el mundo, dice, que muchas personas, se alejaron, de la iglesia, y delante, de esta situación. Como hijos, de la iglesia, debemos, proseguir, el camino, del concilio Vaticano II, despojándonos, de las cosas inútiles, y perjudiciales, que falsas, seguridades, mundanas, que pesan la iglesia, y desfiguran, su rostro. Son necesarios, cristianos, que hagan visible, a los hombres, de hoy, la misericordia, de Dios, su ternura, por cada criatura. Pasando al segundo, punto programático, ir al encuentro, de los otros. El Papa Francisco, subrayó, que la nueva evangelización, es un movimiento, renovado, en la relación, a quien perdió, la fe, y el sentido profundo, de la vida. Es un dinamismo, que hace parte, de la gran misión, de Cristo, de traer la vida, al mundo. El amor del Padre, a la humanidad. También la iglesia, se encuentra, en el interior, de este movimiento. Cada cristiano, está llamado, a ir, al encuentro, de los otros. A dialogar, con quien, no piensa, como nosotros. Con los, que tiene, otra idea, de la fe, u otra fe. Y esto, sin renunciar, a nuestra propia, pertenencia. Finalmente, el Papa Francisco, insistió, que se requiere, un proyecto, pastoral, bien centrado, en lo esencial, esto es, esto es, en Jesucristo. Propone, el desafío, de no dispersarnos, en tantas cosas, secundarias, o superfluas, y concentrarnos, sobre, la realidad, fundamental, que es, el encuentro, con Cristo, con su misericordia, con su amor, y con el amar, a los hermanos, como él nos amó. Un proyecto, animado, de la creatividad, del Espíritu Santo, que nos lleva, a recorrer, también, caminos nuevos, con coraje, sin, fossilizarnos. El Magisterio, de Santo Padre, Francisco, tanto en sus, homilías diarias, ángelos, y audiencias, está presentándose, muy rico, con estilo humilde, sincero, sereno, directo. Él viene, tocando diversos, temas fundamentales, para la vida, de la iglesia, y toda la sociedad, que son muy importantes, para realizar, una verdadera, y continua, renovación. Es claro, que el, arzobispo, de Rio de Janeiro, debe hablar, de la juventud. El Papa, de la esperanza, en la juventud. La misión continental, tiene como desafío, asumir, la opción, preferencial, para los jóvenes, que, aunque, ni exclusiva, ni excluyente, se planteó, la iglesia, en América Latina, y que fue reafirmada, en Santo Domingo, y en Aparecida. En Santo Domingo, se presenta a Jesús, como vida, para los jóvenes, anhelantes de vida, y en Aparecida, se retoma, la expresión bíblica, sentinelas de mañana, subrayando, que como discípulos, misioneros, las nuevas generaciones, están llamadas, a transmitir, a sus hermanos jóvenes, la corriente de vida, que viene de Cristo. De diversas formas, vemos señales, que permiten, reconocer, el dinamismo, de la renovación, en continuidad, tan característico, de la iglesia. El Papa señala, el desafío, de la formación, de los jóvenes, en la misión, y dice, en la misa, a los obispos, y sacerdotes, durante la jornada, que, ayudemos, a los jóvenes, a darse cuenta, de que ser discípulos, misioneros, es una consecuencia, de ser bautizados, es parte esencial, del ser cristiano, y que el primer lugar, donde se ha de evangelizar, es la propia casa, el ambiente de estudio, o de trabajo, la familia, y los amigos. Ayudemos, a los jóvenes, pongámosle, la oreja, para escuchar, sus ilusiones, necesitan ser escuchados, para escuchar, sus logros, para escuchar, sus dificultades, hay que estar sentados, escuchando quizás, el mismo libreto, pero con música diferente, con identidades diferentes, la paciencia, de escuchar, eso se lo pido, de todo corazón, en el confesionario, en la dirección espiritual, en el acompañamiento, sepamos perder, el tiempo con ellos, sembrar, cuesta y cansa, cansa muchísimo, y es mucho más gratificante, gozar de la cosecha, que vivo, todos gozamos más, con la cosecha, pero Jesús, Jesús, nos pide, que sembremos, en serio, no escatinemos, esfuerzos, en la formación, de los jóvenes, San Pablo, dirigiendo, dirigiendo, a sus cristianos, utiliza una expresión, que él hizo realidad, en su vida, hijos míos, por quienes, estoy sufriendo, nuevamente, los dolores del parto, hasta que Cristo, sea formado, en ustedes, que también nosotros, la hagamos realidad, en nuestro ministerio, ayudar a nuestros jóvenes, a redescubrir, el valor, y la alegría, de la fe, la alegría, de ser amados, personalmente, por Dios, esto es muy difícil, pero cuando un joven, lo entiende, un joven, lo siente, con la emoción, que le da, el Espíritu Santo, de este ser amado, personalmente, por Dios, lo acompaña, por toda la vida, después, la alegría, que ha dado, a su hijo Jesús, por nuestra salvación, educarlos, en la misión, a salir, a ponerse en marcha, a ser, a ser, a ser, a ser, hijos de Jesús, con sus discípulos, no los mantuve, pegados, a él, como una, la galinha, con los politos, los envió, no podemos quedarnos, enclaustrados, en la parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra, institución parroquial, o en nuestra institución, diocesana, cuando, cuando tantas personas, están esperando, el Evangelio, salir, enviados, no es, un simple, abrir la puerta, para que vengan, para correr, sino, salir, por la puerta, para buscar, y encontrar, empujemos, a los jóvenes, para que salgan, por supuesto, que van, a ser, macanas, no tengamos miedo, los apóstoles, las hicieron, antes que nosotros, empujámoslos, a salir, pensemos, con la decisión, en la pastoral, desde la periferia, comenzando, por los que están, más, alejados, los que no suelen, frecuentar, la parroquia, ellos, son los invitados, VIP, al cruce, de los caminos, andar, a buscarlos, el Santo Padre, en la jornada mundial, de la juventud, habló, con mucha claridad, sobre, como la iglesia, joven, debe estar atenta, para hacer respuesta, y un signo, para todos, los demás jóvenes, de América Latina, que necesita, de testigos, personas, comprometidas, con el mundo nuevo, él, afirma, que debemos, encontrar, los jóvenes, pero nunca, permitir, que sean, aislados, de su vida, el Papa Francisco, quiere encontrar, a la juventud, inserida, precisamente, en el tejido, social, en la sociedad, porque, cuando, aislamos, a los jóvenes, practicamos, una injusticia, los despojamos, de su pertenencia, los jóvenes, tienen una pertenencia, pertenencia, a una familia, a una patria, a una cultura, a una fe, la misión continental, debe abrir, espacio, para ellos, pues sabemos, que, ninguna energía, puede ser más potente, que aquella, que se desprende, del corazón, de los jóvenes, cuando ellos, conquistados, por la experiencia, de amistad, con Cristo, asumen la misión, que el mismo, les confía, y, hace discípulos, ese, y, exige, ir más allá, de las fronteras, de lo que, humanamente, es posible, y crear, un mundo, de hermanos, los jóvenes, también, son alentados, por el Santo Padre, a poner fe, en Cristo, ellos, no tienen miedo, de arriesgar, la única vida, que poseen, porque saben, que no serán, decepcionados, el desafío, de la misión, continental, contempla, a los jóvenes, dentro de la sociedad, y en ella, siendo, verdaderos testigos, ellos, son, verdaderamente, el futuro, de un pueblo, ciertamente, esto es verdad, pero el Santo Padre, también, nos dice, que no son, solamente, ellos, ellos, son el futuro, que tienen fuerza, son jóvenes, continuarán, adelante, pero, también, en otro extremo, de la vida, los ancianos, son el futuro, de un pueblo, un pueblo, tiene futuro, se va adelante, con ambos puntos, con los jóvenes, con la fuerza, porque lo llevan, y con los ancianos, porque son ellos, los que ofrecen, la sabiduría, de la vida, de esta forma, los jóvenes, jóvenes, son convocados, por el Santo Padre, no solo, para ir, a las periferias, existenciales, de la sociedad, sino también, para contribuir, con su vida, y coraje, en una auténtica, transformación social, en la jornada, mundial de la juventud, la iglesia, en América Latina, consiguió mostrar, al mundo, su rostro, joven, de hecho, la mayor parte, de los jóvenes, presentes, eran latinoamericanos, creo, que no sé, tal vez, haya sido, la oportunidad, donde más, jóvenes, de América, se encontraron, en tan grande número, y manifestaron, su diversidad, en los más, de 180, países diferentes, por eso, en este, año de la fe, estamos, experimentando, unidos, al Santo Padre, la importancia, del joven, transformarse, en apóstol, del joven, discípulo, y misionario, del propio joven, en este, año de la fe, también, surge, la necesidad, de los jóvenes, ser acompañados, espiritualmente, para que así, su fe, tenga, cada vez, más raíces, la juventud, debe experimentarse, siempre, caminando, siempre, protagonista, en la tarea, de evangelizar, ciertamente, la experiencia, vivida, por la juventud, en este, año de la fe, y las luces, del magisterio, del Papa, deben, alegrar, nuestro corazón, ya que, contemplamos, a toda la iglesia, que continúa, reflexionando, sobre, la importancia, de la juventud, vemos, surgir, una primavera, misionaria, nos lleva, a considerar, como fundamental, en la iglesia, una juventud, que es, la principal, protagonista, de la misión, por todos, los confins, del mundo, los jóvenes, son convocados, por la iglesia, para ser, misioneros, para llevar, adelante, el peregrinar, misionario, en el mundo, como un todo, y no apenas, en nuestras, estructuras, parroquiales, y diocesanas, esta, viene, siendo, la insistencia, del Papa Francisco, en el tema, de la actividad, misionera, un anhelo, profundo, del corazón, del Papa, es ver, como los jóvenes, son capaces, de salir, de las estructuras, parroquiales, y manifestar, nuestra vocación, misionaria, por eso, particularmente, contando, con el entusiasmo, de los jóvenes, en edad, y de los jóvenes, de espíritu, debemos llevar, la buena nueva, de Jesús, a los que vive, indiferentes, a nuestra fe, ofreciéndoles, este gran tesoro, que no podemos guardar, solo para nosotros, la jornada mundial, de la juventud, continúa, entre las reflexiones, y restos, del Papa Francisco, en la jornada, mundial de la juventud, en el Rio de Janeiro, conviene detenerse, en la cultura, del encuentro, fue, una expresión, que pronunció, nueve veces, durante su viaje, y en decenas de ocasiones, se refirió, con términos semerrantes, a esta expresión, la propuso, como respuesta, a la cultura, del descarte, que afecta, a los ancianos, y a los mismos jóvenes, en esta línea, enfatizó, que uno de los dinamismos, de la cultura, del encuentro, es precisamente, el diálogo, intergeneracional, pues, los jóvenes, no pueden ser, comprendidos, aislados, del tejido social, esto es, de la cultura, en la misa, con los obispos, y sacerdotes, en la jornada, Papa expresó, estas ideas, en muchos ambientes, se ha abierto, paso, lamentablemente, en la cultura, de la exclusión, en la cultura, del descarte, el encuentro, y la acogida, a todos, la solidaridad, y fraternidad, son los elementos, que hacen, nuestra civilización, verdaderamente humana, ser servidores, de la comunión, y de la cultura, del encuentro, también, en el discurso, a los dirigentes, de la sociedad, volvió, sobre el tema, hacer crecer, la humanización, integral, y la cultura, del encuentro, y la relación, con la manera, cristiana, de promover, el bien común, considero fundamental, para afrontar, el presente, el diálogo, constructivo, el diálogo, entre las generaciones, el diálogo, con el pueblo, la capacidad, de dar, y recibir, permaneciendo, abiertos, a la verdad, un país, crece, cuando sus diversas, riquezas, culturales, dialogan, de manera, constructiva, la cultura, popular, universitaria, juvenil, la cultura, artística, y tecnológica, la cultura económica, de la familia, y de los medios, de comunicación, es el único, el único modo, que, de que una persona, una familia, una sociedad, crezca, la única manera, de que la vida, de los pueblos, avance, es la cultura, del encuentro, hoy, o se apuesta, por la cultura, del encuentro, o todos, pierden, seguir la vía, correcta, hace el camino, fecundo, y seguro, es significativo, que el Papa, haya planteado, esta cultura, del encuentro, en el marco, de sus palabras, a los periodistas, obispos, y dirigentes, de la sociedad, pues, estos, están llamados, a atender, de modo particular, a la juventud, a los mismos jóvenes, les propuso, este horizonte, cuando, en la misa, de envío, de la JMJ, les decía, en estos días, aquí, en Río, han podido, experimentar, la belleza, de encontrar a Jesús, y de encontrarlo juntos, pero, la experiencia, de este encuentro, no puede quedar, encerrada, en su vida, compartir, la experiencia, de la fe, es un mandato, que no, no nace, de la voluntad, de dominio, o de poder, sino, de la fuerza, del amor, del hecho, que Jesús, ha venido, antes, a nosotros, y nos ha dado, no algo de sí, sino, todo él, con ello, quedaba claro, que la cultura, del encuentro, está cementada, en la visión, de la persona, como un ser, para el encuentro, con la comunión, que se despliega, en el abierto, encuentro, con otras personas, a partir de su fundamento, del encuentro mayor, con la persona de Dios, así se podría decir, la propuesta, de la cultura, del encuentro, expresada en gestos, y en concretos, encuentros personales, es uno de los legados, preciosos, que dejó, el Papa Francisco, a la juventud, y a toda la iglesia, latinoamericana, de cara, a la misión, continental, tenemos, la defensa de la vida, que podremos, para hablar, también la memoria, histórica y promesa, la renuncia, al espíritu, del mundo, y papel, de la mujer, en la iglesia, el día, 19 de septiembre, una entrevista, con el Santo Padre, el Papa Francisco, realizada, por el director, de la revista, la actividad católica, uno de los temas, que el Santo Padre, abordó, es la presencia, de la mujer, en la iglesia, nos dice, el Papa, que es necesario, ampliar, los espacios, de una presencia, femenina, más incisiva, en la iglesia, las mujeres, han colocado, preguntas, profundas, que debemos, enfrentar, la iglesia, no puede ser, ella propia, sin la mujer, y su papel, la mujer, para la iglesia, es imprescindible, maría, la mujer, es más importante, que los obispos, digo esto, porque no se debe, confundir, la función, con la dignidad, es necesario, profundizar, mejor, en la figura, de la mujer, en la iglesia, es necesario, trabajar más, para hacer, una teología, profunda, de la mujer, solo realizando, esta etapa, se podrá, reflexionar, mejor, sobre la función, de la mujer, en el interior, de la iglesia, el reino femenino, es necesario, en los lugares, en que se toman, decisiones importantes, el desafío, hoy, es exactamente, ese, reflexionar, sobre el lugar, específico, de la mujer, y en 12 de octubre, de este año, de la fe, el Santo Padre, mirando, para los desafíos, de la nueva evangelización, y de la misión continental, nos invitó, a mirar, para la fe de María, y dar testimonio, de esa fe, en el hoy, de nuestros tiempos, él nos alentó, y nos dijo, que en esta jornada, Mariana, bienaventurada, eres tú, porque creíste, María, es bienaventurada, por su fe en Dios, por su fe, porque la mirada, de su corazón, siempre estuvo, fija en Dios, y en el Hijo de Dios, que trajo, en su vientre, y contempló, en la cruz, y en ese día, acompañado, en vivo, por 10 santuarios, marianos, incluso este, del mundo, inteiro, incluyendo, el Santuario Nacional, de Guadalupe, donde nos encontramos hoy, el Papa Francisco, rezó el Rosario, y se dirigió, se dirigió, a los fieles, de todo el mundo, para que sean, verdaderos cristianos, con el auxilio, de la Virgen María, el Papa Francisco, nos dio, un gran testimonio, de su amor, filial a Santa María, él dice, me siento unido, con todos, bajo la mirada, de la Virgen María, su mirada, como es importante, cuantas cosas, se puede decir, con una mirada, estima dar coraje, compasión, amor, pero también, censura, envidia, soberba, soberbia, hasta inclusive, odio, muchas veces, la mirada, dice más, que las palabras, o dice aquello, que las palabras, no consiguen, o no se atreven, a decir, sin duda, es, esta mirada de María, que debe marcar, nuestro trabajo, pastoral, como discípulos, misioneros, el Papa, nos alienta, a vivir, en la escuela de María, ella, la primera, y más perfecta, discípula, del Señor Jesús, y el Papa Francisco, dice, para quien mira María, mira, para todos nosotros, cada uno, de nosotros, y como es, que nos mira, mira, nos como madre, con ternura, con misericordia, con amor, así miró, para su hijo, Jesús, en todos los momentos, de su vida, cuando contemplamos, los misterios, del Santo Rosario, simplemente, con amor, cuando estamos cansados, desanimados, oprimidos, por los problemas, miremos para María, sintamos que nos, dije su mirada, a nuestro corazón, coraje, hijo, estoy aquí, yo te sustento, nuestra Señora, nos conoce bien, es madre, sabe bien, cuáles son, nuestras alegrías, y nuestras dificultades, nuestras esperanzas, y nuestras desilusiones, cuando, cuando sentimos, el peso, de nuestras fragilidades, de nuestros pecados, veremos para María, que nos dice, al corazón, levántate, anda, encontrate, con mi hijo, Jesús, en él, encontrarás, buena acorrida, misericordia, y nueva fuerza, fuerza, para continuar, el camino, antes de concluir, es importante decir, que existen, otros temas, del horizonte, de la misión continental, y de la nueva evangelización, que vienen siendo abordados, por el Magisterio, del Papa Francisco, en el día, 17 de agosto, en la Plaza, de San Pedro, el Papa Francisco, aseguró, que la verdadera fuerza, del cristiano, es la fuerza, de la verdad, y del amor, el Santo Padre, resaltó, que la fe, y la fortaleza, caminan juntas, el cristiano, no es violento, sino fuerte, y con cual fortaleza, con la mansedumbre, la fuerza de la mansedumbre, la fuerza del amor, por eso, por ocasión, del año de la fe, nuestra respuesta, al don recibido, debe ser, correr, con perseverancia, al combate, que fue propuesto, con los ojos fijos, en el autor, y consumidor, de nuestra fe, Jesús, y así, comprometernos, cada vez más, en el anuncio, del Señor Jesús, único reconciliador, y salvador del mundo, queridos amigos, debo terminar, pero antes, deseo renovar, mi gratitud, por este evento, que pienso, irá a contribuir mucho, en la tarea, de la nueva evangelización, deseo también, agradecer a todos ustedes, que me han escuchado, con paciencia, el futuro, se nos presenta, como un panorama, muy intenso, de la iglesia, en América, poner en práctica, el legado de Aparecida, guardar en corazón, los frutos, de este año de la fe, y empeñarnos, en la tarea, de misión continental, por eso, dentro de nuestros países, debemos cooperar, para que nuestro continente, americano, pueda articularse, a partir de la fe, en los ámbitos, de la política, de la economía, y de la cultura, salvando, las diferencias, de cada país, y con el común, denominador, de la fe, debemos poner, todo el empeño, para conseguir, una verdadera, integración, que consiga superar, el drama, de la pobreza, de la intolerancia, de la indiferencia, de la crisis, y la falta de fe, que se consolide, en la verdadera, civilización del amor, un mundo más fraterno, y reconciliado, respetando, la dignidad, de la vida, y de toda persona, humana, y así, todos tengan, oportunidades, para su, realización integral, con certeza, por detrás, de todo este dinamismo, evangelizador, y misionario, está la figura, del Santo Padre, el Papa Francisco, él, como verdadero, lenguaje evangélico, abierto, al Espíritu Santo, con un gran, celo apostólico, nos alienta, a renovar, la iglesia, y así, responder, a los desafíos, de nuestro tiempo, agradezcamos, por todo esto, al Señor Jesús, y a nuestra Señora, presente, en toda América, y el Caribe, hoy, venerada aquí, como nuestra Señora, de Guadalupe, estrela, de la nueva evangelización, en el continente, americano, muchas gracias. Gracias. Gracias.